Eso es lo que queremos destacar en el día de hoy, 10 años consecutivos desde el 2009 que se realiza esta Feria de Ciencias en esta institución, a diferencia de lo que está pasando hoy por hoy con otras instituciones que recién el año pasado fue un poco la propuesta que se instaló en todas las escuelas. Nosotros lo venimos sosteniendo y es para nosotros una fiesta, como dijo la supervisora Alejandra Regiardo, porque abrimos las puertas de nuestra institución, la tenemos abierta todo el año, pero las abrimos para que vengan a ver el trabajo que los chicos fueron realizando en estos primeros meses de este 2019, no solamente desde el área de ciencias naturales, sino también interdisciplinando, viendo la multidisciplina en cada uno de los trabajos. Y Feria de Ciencias tiene una estructura muy particular, nosotros este año como lema tenemos por qué, por qué, porque a partir de esa pregunta se comienza todo el trabajo de investigación a través de lo que es el método científico, que es lo que nosotros tratamos de enseñarle a los chicos, creando hipótesis, investigando, buscando soluciones a problemáticas, a diferentes problemáticas que tienen que ver también con las problemáticas de todos, de la comunidad, propias de la escuela, por ejemplo, el CER265 está teniendo una problemática con el tema de la calidad de agua para el consumo humano, entonces hicieron un proyecto en relación a eso.